La verdad es que no, por ahí en teoría no, pero lo que es interesante es ver la respuesta que tiene. Nosotros realmente lo que nos apetecía era vivir cuanto antes esta transición entre lo que nosotros vemos en la película y nuestras influencias, pero sobre todo lo que percibís el público, los periodistas y el resto. Influencias, para nosotros yo creo que a nosotros nos gusta mucho el cine indio norteamericano. Bueno, hay películas muy claras que probablemente resuenen, tipo Lea Tremí o tipo Blue Valentine, por el tipo de estructura fragmentada de saltos entre el pasado y el presente. Creo que son esas dos películas probablemente las dos referencias más claras. En el caso de Lea Tremí el uso de la ciencia ficción como excusa para contar una historia de amor y desamor, y en el caso de Lea Tremí por esa estructura no fragmentada. Yo creo que estamos más cerca de ese tipo de cine. A todos los humanos nos encanta que empiece a tener la película, lo que queremos, que la película empiece a tener vida propia y empiece a conectar, incluso que la gente personalice un poco la historia de amor, porque esa es la idea realmente de la película.